Si lo voy a decir y te de para el mundo entero, así van las obras del antiguo control de la iglesia de San Fernando, futuro C y cuna de campeones, y tenemos allá pues que están tumbando la pared del antiguo control de la iglesia de San Fernando, la pared que está en la calle Séptimo Oeste, al frente del supermercado Otoño, al frente del vía de Don Gabriel, de la última lágrima. Este silo es y te de para el mundo entero. Así van las obras de este futuro C y cuna de campeones, ubicado aquí en el barrio El Cortijo, con una vinte siloé, en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramé. Así van pues las obras, obras que en los últimos días se han ido acelerando, gracias a que la lluvia no ha sido tan fuerte, pues se ha podido avanzar bastante en lo que es el fleje de las columnas, y ya tienen lista esta pluma para vaciar el concreto a las diferentes estructuras que ustedes observan cada día, que están armando aquí los obreros. Este silo es y te de para el mundo entero, en Así van las obras, en el antiguo control de la iglesia de San Fernando, futuro C y cuna de campeones. Silo es y te de para el mundo entero. Día número noventa y seis de los trabajos de acá en el antiguo control de la iglesia de San Fernando. Hoy miércoles quince de mayo de mil diecinueve. Es el registro que tenemos para las futuras generaciones que van a poder en la nube, en Silo es y te de ver estos videos de cómo era su colegio, y cómo se fue construyendo paso a paso, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo.